hola aquí os traigo un nuevo luz para las noches de fiestas que nos esperan bueno chicas os voy a enseñar el look que me he hecho yo espero que me lo estéis viendo bien es un maquillaje con tonos dorados disimulando como siempre las cositas que se tienen para sacar el mejor partido al maquillaje me lo estoy haciendo antes que caiga la noche pues para que luego si me tengo que retocar un poco pues me lo retocaré si hay que darle un poco más de luminosidad a la hora de de la cena pues ya es cuestión de me se ha corrido ya un poquito porque como sabéis algunas veces me lloran los ojos pero esta es la propuesta del día unos labios como veis diferentes no son iguales que otro día que lo sepáis están maquillados a dos colores los labios está perfilado os digo que si os queréis si tenéis un labio inferior o superior más pequeño el lápiz que perfilan los labios os podéis sacar un poquito hacia afuera haciendo pues las curvitas de los labios os veis que os lo saquéis bien y podéis agrandar el labio que tengáis más pequeño porque muchas veces se tiene un labio más grueso que otro y con los maquillajes pues también también se pueden hacer bastantes bastantes cosas ¿eh? en los ojos pues es un maquillaje luminoso para una noche de fiesta ya os digo que si al llegar a la hora de la noche porque me he hecho el maquillaje antes de caer en la tarde pues si me tengo que retocar pues me retocaré cuando ya estemos para empezar a cenar para recibir a la familia y y pasar una noche muy agradable cantando villancico tocando la pandereta y todo lo que surja bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar un nuevo maquillaje para estos días de fiesta los colores como veréis tengo el rímen muy ahí el rímen el eyeline como veis muy finito el dorado tenéis que fijaros para ir aprendiendo cómo se colocan los colores veis esta zona más dorada aquí veis más oscuridad porque lo que intentamos es subir el ojo hacia arriba y luego en la parte pegadita a la ceja hay iluminación porque todo eso lo que hace es subir la mirada retocarnos las cejas si hace falta y si luego te apetece la noche verte un poco con más color te echa un poco más de rubor coloretes o como le queráis llamar cada una bueno chicas espero que os sirvan los tutoriales para sacarse los mejores partidos hoy me he puesto otro rimer quiero que veáis las pestañas mis pestañas la verdad que con una pestaña postiza todavía regalzaría más el maquillaje pero de momento no he pensado ponérmelas porque no ando mal de pestañas bueno chicas espero que paséis unas felices fiestas y que os sirva de referencia para vuestro maquillaje hasta luego ya sabéis que me gustaría que os suscribáis ahí abajo debajo del vídeo hay una manita que pone así le dais cuando si os gusta y y que los compartáis pues con todas las mujeres los hombres también a algunos les gusta maquillarse pero ustedes compartidme los vídeos que espero vuestra colaboración besito para todas hasta luego adiós y y